Toma de decisiones en la organización La toma de decisiones organizacional abarca las cuatro funciones administrativas de planeación, organización, dirección y control. Por lo tanto, tomar una decisión supone seleccionar la mejor alternativa entre las posibles, de allí que la información sea la materia prima necesaria para obtener la acción a ejecutar, la cual a su vez generará una nueva información que se integrará a la ya existente para servir de base a una nueva decisión y así sucesivamente. De allí que el proceso de toma de decisiones comience con la identificación de un problema referido a la discrepancia entre el estado actual de las cosas y el estado que se desea alcanzar, integrado a una presión que exija su resolución y a tener los recursos necesarios. Continuando con la identificación de los criterios que serán relevantes para guiar dicha resolución e identificar aquellos que no. Los cuales, al no tener la misma importancia, deberán ser ponderados como variables a fin de asignarles la correcta prioridad en función de un valor preferente que permita su comparación, logrando así desarrollar y destacar entre todas las alternativas viables aquellas que ofrezcan la mayor posibilidad de éxito en la resolución del problema. Con el fin de analizarla cuidadosamente en función de sus fortalezas y debilidades, comparándolas con los criterios y valores establecidos previamente, para seleccionar la mejor alternativa posible de una forma relativamente objetiva entre todas las valoradas, debiendo ser implementada por medio de una planificación, organización y dirección efectivas para verificar que cumpla con los objetivos. Para finalmente evaluar la efectividad de la decisión con el fin de juzgar si se ha logrado corregir el problema alcanzando el estado esperado o no, llevándonos de vuelta a los pasos iniciales en caso que algo haya salido mal.